¡Buenas! ¿Qué tal mis amigos, mis amigas? Bienvenidos a más un vídeo del maestro Quique. ¿Se dieron cuenta de la cara de felicidad de estos niños cuando la cámara se acercaba? Por otro lado, se dieron cuenta de lo complicado que es tratar con este señor que está acá. ¿Vieron su posición para dar aula? ¿Es posible esto? Yo estoy por correrlo, no lo corro porque hay gente que llega al canal que le gusta. Bueno, hay gustos para todos, ¿verdad? Vamos a lo importante. En el vídeo de hoy, ustedes van a aprender y yo voy a jugar. ¿Cómo es posible eso? Y bueno, en educación, en la verdadera educación, ¡qué profundo! Casi todo es posible. Pero para eso, ustedes van a tener que utilizar dos sentidos. El olfato y el gusto. No, no porque estamos a distancia, la tecnología no llegó a tanto todavía. Pero van a tener que usar la audición y la visión. Ustedes miran, participan del juego, yo juego con ellos, ¿sí? Preferiría jugar con ustedes, pero dada la situación, juego con ellos, ¿ok? Vamos a ver qué juego es ese. El juego que vamos a jugar es este, ¿sí? Es de los increíbles, ¿sí? Es un juego increíble y se llama Los sombreritos voladores, ¿sí? Como ven ahí, es un juego para mayores de 6 años, justito, porque mis alumnos son de primaria. De 6 a 12, 13, bueno, depende. Años, ¿sí? Así que, todos los que estén llegando ahí, mis niños de primaria, van a poder jugar con nosotros, ¿sí? Bueno, pero detalle. Acá, paradito, no podemos jugar. Así que, los invito a cambiar de escenario, vamos a la cancha de juego, vamos a ponerle ganas, vamos a jugar para ganar. Entonces, atentos, vamos conmigo. Bien, amigos, ahora con el escenario nuevo, el escenario de batallas, el escenario de juego, ¿sí? Ahí pueden ver los materiales del juego, empezando por los sombreritos de color amarillo, los sombreritos de color violeta, la tabla de puntajes, acá es donde van a aterrizar estos sombreritos, ¿sí? Y la catapulta, acá es donde vamos a colocar los sombreritos y vamos a catapultarlos hacia la tabla de puntaje, ¿sí? Esos son los materiales, entonces, sombrerito, tabla de puntaje y catapulta. ¿Cuál es el objetivo del juego? Bien, el objetivo del juego es tratar de invocar la mayor cantidad de sombreritos posibles en los agujeros de la tabla de puntaje. ¿Sí, mis amigos? Yo los invito, entonces, a los más pequeñitos, a contar la cantidad de sombreritos amarillos que hay, ¿sí? Y después me tienen que dar la respuesta. Y a contar si hay la misma cantidad de sombreritos violetas, ¿sí? Entonces, cuenten, los más chiquitos, cuántos sombreritos amarillos hay y cuántos sombreritos violetas. Bien, bueno, ya les conté el objetivo del juego, que es tratar de invocar la mayor cantidad de sombreritos posibles en los agujeros. Ven acá que cada agujero marca un puntaje, por ejemplo, 30, 60, 50, 40, 70. Los del centro marcan 100, que son el mayor puntaje. Ahora vamos a ver cómo se juega, ¿sí? Para jugar, primero tenemos que dividir dos equipos. Por un lado, del lado derecho, el equipo violeta, van a estar Pitufo y Sofía, ¿sí? Eligieron el color violeta. Y del lado del color amarillo va a estar el equipo de Frida y Godínez, ¿ok? Entonces va a empezar el equipo de Frida y Godínez, el amarillo, y va a lanzar todos sus sombreritos, ¿sí? Primero van a lanzar ellos, el equipo amarillo, Frida y Godínez, van a catapultar los sombreritos en la tabla de puntaje. Una vez que terminen ellos, vamos a contar su puntaje, ¿sí? Vamos a sumar todos los puntos que hicieron y después va el equipo violeta de Pitufo y de Sofía, que van a tirar todos sus sombreritos y después que terminen, vamos a contar la cantidad de sombreritos que invocaron en la tabla de puntaje, ¿sí? Cuando terminen ellos, vamos a ver quién fue el que sumó mayor cantidad de puntaje entre los dos equipos, ¿ok? Bien amigos, vamos entonces con el equipo amarillo conformado por Frida y por Godínez, un fuerte aplauso para el equipo amarillo que va a comenzar a catapultar sus sombreros. Intento número uno, muy bien, invocó en el agujero de 20 puntos, ya tiene 20 puntos el amarillo. Una más, afuera, ningún punto, 30 puntos, 30 puntos más para el equipo amarillo, 0 puntos, vamos, vamos equipo amarillo. Nada, no llegó a invocar, no llegó a invocar el equipo amarillo, nada, nada, no llegó a invocar el equipo amarillo, y nada. Entonces tiene un puntaje en el agujero de 30 puntos y un puntaje en el agujero de 20 puntos. Los invito a que sumen eso mis amigos y que calculen qué puntaje obtuvo el equipo amarillo. Ahora vamos con el equipo violeta conformado por Pitufo y Sofía, un fuerte aplauso al equipo violeta que va con su primer intento catapultando su primer sombrerito. Equipo violeta, 10 puntos equipo violeta, ya arranca bien el equipo violeta. Un lanzamiento más, no logra ningún puntaje el equipo violeta. Vamos a otro intento del equipo violeta y logra 30 puntos, 30 puntos más para el equipo violeta. No logra ningún puntaje el equipo violeta, logra un puntaje de 40 puntos más. Muy bien el equipo violeta, otro intento para el equipo violeta, no logró. Vamos al penúltimo intento equipo violeta. No logra, último intento para el equipo violeta, último intento. Y no logra. Entonces el equipo violeta invocó 3 sombreritos. Uno en el agujero de 10 puntos, uno en el agujero de 30 puntos y otro en el agujero de 40 puntos. Amigos y amigas, sumen el puntaje del equipo violeta y vean cuál de los dos equipos obtuvo más puntaje. ¿Ok? Bueno amigos y amigas, ¿qué les pareció el juego? ¿Les gustó sumar los puntajes? ¿Ya tienen definido un ganador? Bueno, espero que les haya gustado, pero más que gustado como siempre, espero que les haya servido. No se olviden, suscríbanse al canal, tenemos casi 100 suscriptores. Dejen el like y activen la notificación que les avisa la hora del recreo. Hasta la próxima.